Herramientas de INSTED para la detección de enfermedades y el fortalecimiento del sistema sanitario. Una niña con síntomas de gripe visita un centro de salud rural. La enfermera examina a la paciente y luego usa varias herramientas open source de INSTED para compartir la información. Utiliza Geochat para mandar una actualización diaria de las condiciones del paciente que visitó su centro de salud. Luego utiliza ResourceMap para comunicar a la sede central los recursos que tiene disponibles en su centro de salud. El personal sanitario de otros pueblos manda información similar a sus sedes centrales. La aplicación recoge información en tiempo real de cientos de trabajadores sanitarios en el terreno. La repentina subida en los síntomas de gripe impulsa al Ministerio de Salud a entrar en acción. Utilizando Bear Voice ponen en funcionamiento una línea de teléfono para ayudar a la gente a mantenerse sana o buscar tratamiento. Una vez montan esta línea con Bear Voice utilizan Geochat para mandar alertas a los trabajadores sanitarios y que empiecen a utilizar la línea. Luego las sedes centrales utilizan Geochat para mandar alertas a los equipos de respuesta sobre el terreno e informarles sobre la posible necesidad de investigar. Usando ResourceMap las sedes centrales utilizan sus ordenadores para comprobar los suministros de la zona en tiempo real. Mientras los equipos de respuesta hacen lo mismo con sus teléfonos móviles. Los trabajadores sanitarios impulsan a la gente a llamar a la línea de emergencia. Los usuarios de la línea reciben información a medida en su idioma local sobre cómo evitar ponerse malos o cómo conseguir asistencia si presentan síntomas. La línea de emergencia ayuda a la gente a mantenerse informada y sana. La tendencia se invierte con menos gente cayendo enferma y más gente recuperando sus fuerzas. Mientras tanto los centros de salud continúan con su trabajo vacunando regularmente a los nuevos bebés del pueblo. Para fomentar el seguimiento en los pacientes, los trabajadores sanitarios utilizan Remindem para crear mensajes de alarma personalizados y que las madres no olviden llevar a sus hijos a las revisiones. Con las herramientas de INSTED las comunidades tienen acceso a la información que necesitan para superar riesgos. Estas herramientas desarrolladas y evaluadas en el terreno ayudan a las comunidades a cuidar mejor de sí mismas. Las herramientas de INSTED ayudan a las comunidades por todo el mundo a mejorar continuamente su salud y seguridad.